Nació bajo de una higuera su madre, fue y llegó a finar Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel Vigerito como el rayo, era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó